¿Por qué se le está saliendo su lagrimita, comadre? Sí, ya desde aquí la vimos, ¿eh? Se le está saliendo su lagrimita. ¡No manches, comadre! ¡Venga! ¡Vámonos todo mundo a la pista! ¡Sí, señor, un tema que hemos sacado del baúl de los recuerdos! ¡Super T! ¡Se llama! ¡Vamos a bailar! ¡Estefany Fortino! ¡Chap, C, Roque! ¡David Cervantes! ¡Ezequiel Santos! ¡Todos los perros van a ir! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para Cáceres, con género! ¡Uno, seis, seis! ¡Todos los perros van a ir! ¡Ya está con nosotros la ley 7! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sabrosos! ¡Más tecnicita! ¡Ándale! ¡Ricura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo los treitas de Xonaque! ¡La abuela no ha bailado la abuela! ¡No ha bailado la abuela! ¡Más tecnicita! ¡Sabor! ¡Andale, pancitas! ¡Toda la banda de los 30 de Chonaca! ¡Chef, Chiquis, Kiki! ¡Ándale, Pechugas! ¡Pachitas, King, Ale, Martínez! ¡Toda la banda! ¡Todos los 30 de Chonaca! ¡Todos los 30 de Chonaca! ¡Y los 30 de Chonaca! ¡Vamos a bajar! ¡Venga, vamos! ¡Todos los chamacos! ¡Locos, locos! ¡Toda la banda de los volcanes! ¡Ahora! ¡Dale, tamborcito! ¡Viene! ¡Piguisito, chicos! ¡Lácer! ¡Toda la banda de los 2! ¡Siempre! ¡Un día! ¡El boricua! ¡Jurices, marco! ¡Desde Tepito, México! ¡René González! ¡Toda la banda de Zapanapa! ¡Esta chaparrita! ¡Sabor! ¡Viene! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale con sabor! ¡Venga! ¡Natacha! Perdón, estaba en el abono La Natasha La comadre ¡Ricura! ¡Sabor! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Oyelo! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Viene! ¡Sabroso! ¡Más tiquilita! ¡Vientos!